Música 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 ¡Vamos! 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 Bárbame Dios y tú vienes con intenciones de mirarme Con intención de dejarme Con intención de dejarme Y a la mitad del camino Ahí sabrá una tierra Y tendrá que ver mi adiós ¡Vale! 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 ¡Hala, ya! ¡Mamaya! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Mamaya! ¡Mamaya! ¡Hasta! ¡Mamaya! ¡Toma! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Mamaya! ¡Para que manda! ¡Mamaya! ¡Mamaya! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá los patos! ¡Vamos allá! 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 Gracias.